Remar Estados Unidos ha enviado dos contenedores destino República Dominicana. Desde que se presentó la oportunidad para establecer las comunidades de Remar en Haití, hace más de cuatro años, Remar Estados Unidos, Remar Puerto Rico y Remar España, a través de República Dominicana, están apoyando el trabajo de ayuda humanitaria que se desarrolla en la región de Edelma, en Puerto Príncipe. A través del envío de alimentos y otros enseres, se da el sostenimiento a las personas y voluntarios de Remar en este país, para que de esta forma puedan implementar su trabajo haciendo funcionar el hogar, que alberga a niños desamparados y el comedor social con atención diaria, donde se comparte la enseñanza del Evangelio de Jesucristo a muchas personas del área. Solo el trabajo en equipo es lo que hace que se pueda continuar desarrollando la tarea en este país, que es el más pobre del hemisferio occidental, donde más del 80% de la población vive en extrema pobreza. Aún puedes colaborar con Remar en www.remar.org. También puedes llamar al 619-241743, con el prefijo 34. Para donativos, Banco Popular 0075-1244-1506-004-00075.